Hola Runáticos, soy Paola Artigreros y arrancamos con todas las novedades del mundo del running. Perú Runners presentó el Virtual Run Tour 2020, el calendario de carreras virtuales que inició el fin de semana pasado con la milla peruana e incluye carreras como la Morada Milagrosa este 24 y 25 de octubre, o Camino a la Maratón de Nueva York o la Media Maratón de Lima en su versión virtual. Si deseas conocer más información o inscribirte en alguna de sus próximas carreras, ingresa a tu carrera.p y el link se encuentra acá. ASICS presentó su carrera ASICS World Equiden 2020. Esta carrera gratuita de relevos a nivel global en la que podrás formar un equipo de hasta 6 participantes y completar una distancia de maratón en la que cada uno de ustedes deberá correr entre 5 y 10 kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas y el evento será del 11 al 22 de noviembre. Y en internacionales no podemos dejar de comentar lo que sucedió ayer en la Maratón de Londres, donde el gran favorito Eloith Kipchoge quedó en octavo lugar y fue Shura Kitata de Etiopía quien ganó la maratón con un tiempo de 2 horas 5 minutos 41 segundos. Al finalizar la carrera Kipchoge aseguró a través de sus redes sociales que había tenido problemas con su oído derecho, lo cual le bloqueó hasta las piernas. En la rama femenina, Bridget Cosey ganó la maratón con 2 horas 18 minutos 58 segundos, mientras Sarah Hall dio la gran sorpresa al arrebatarle el segundo puesto en los últimos metros, el último sprint, a Ruth Chegetich. Definitivamente la Maratón de Londres fue la Maratón de la Sorpresa. No se pierdan este 7 de octubre, Joshua Sheptegay trata de romper el récord mundial en los 10.000 metros. Este reto será en Valencia, donde Sheptegay atacará la increíble marca lograda por Keneniza Bekele en Bruselas hace 15 años. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, déjanos tu like, tu comentario. Y si tienes un emprendimiento y quieres darlo o compartirlo con toda nuestra comunidad, déjanoslo saber por interno. Nos vemos la próxima semana. Adiós.